Mira como baila, ay como se mueve, mi corazón se para, por poco se muere. Mira como baila, ay como se mueve, mi corazón se para, por poco se muere. Hoy en esa la noche todos vacillando, y mi negrita se está preparando. Se viene ella, con su tumbao, con su tatu, con su goina de lao. ¡Todos la miran!